Se le cayó el montaje al cuarto poder, y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le pegó tremendo cachetadón guajorotero a los medios de comunicación tradicionales que una y otra vez han engañado al pueblo de México. Y es que estos mezquinos, que se doblegaron ante Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el día de hoy buscan de nuevo su chayote, y están haciendo todo lo posible para tronar al presidente Andrés Manuel. Sin embargo, su plan ha fracasado, y es que el día de hoy el presidente mostró pruebas contundentes que obviamente dejaron en la lona a todos estos personajes, que en su desesperación se están uniendo, sin que su estrategia dé frutos. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué hizo el presidente Andrés Manuel? Porque ojo aquí, esto marcará un antes y un después rumbo al 2024, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. El cuarto poder en México. Y es que estos personajes mezquinos y mañosos, una y otra vez han engañado a las y los mexicanos a través de los medios de comunicación. El cuarto poder tan famoso en nuestro país, y que llegó a tener tanta, tanta relevancia, que puso a Peña Nieto como presidente en el 2012. Hoy, ese poder y todos estos chayoteros están desesperados, porque ya no saben qué hacer para tratar de doblegar al presidente Andrés Manuel, y que se regrese a sus manos estos millones de pesos que recibían en los sexenios anteriores. La última estrategia, el último plan que les quedaba, era exprimir hasta lo más posible el caso de Ciro Gómez Leiva. Y para ello, todos estos mezquinos se unieron y en una carta se lanzaron en contra del presidente y de la mañanera. Y es que, ojo aquí, el presidente a través de este espacio les ha puesto tremenda madrina. Ha dejado exhibidos todos los montajes en contra de la cuarta transformación, y por esta razón los medios de comunicación quieren acabar con la mañanera, quieren acabar con esta réplica que existe en nuestro país gracias a López Obrador. Y en una carta que la verdad es mezquina, y lo único que busca es incendiar a nuestro país, todos estos mezquinos y muchos que no son periodistas se lanzaron en contra del gobierno de México. Sin embargo, no tuvieron ese impacto que ellos esperaban. Y lo que nadie se imaginó fue lo que sucedió el día de hoy en la mañanera. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la verdad. Reveló todo y mostró un video que nos muestra pues cómo estos mezquinos una y otra y otra vez han engañado al pueblo de México y han estado al servicio de los mezquinos, de los que se sentían jefes y amos de México, los que nos querían tener todavía doblegados y con unos salarios miserables, que no querían que México lograra este desarrollo, y que obviamente lo único que buscaban pues era mantener esto, el cochupo, los billetes, porque eso es lo único que le importa a esta clase dorada que existe en nuestro país. Y es que familia, los periodistas que hoy exigen un alto a la violencia pactaron con Calderón, callaron esta lucha contra la delincuencia que perjudicó y convirtió a México en un cementerio. Todos estos mezquinos que hoy los vemos denunciando de que presuntamente hay censura, de que en México estamos ya como Venezuela, que caímos al espeñadero, pues ellos, familia, callaron y formaron parte de esta crisis que vivió nuestro país, porque ellos a través de los medios de comunicación engañaban a las y los mexicanos y nos mostraban puras mentiras, puros montajes o puras novelas como el caso de Frida Sofía con Carlos Loret de Mola. Y esto, familia, pues obviamente se tiene que denunciar. Este video, que de nueva cuenta se está haciendo viral, pues nos muestra cómo estos 180 periodistas, que ni siquiera son periodistas, pues quieren de seguir engañando a las y los mexicanos. Veamos este momento penoso en la historia de nuestro país, de cómo, pues estos medios, Ciro, Gómez Leiva, Denise Dresser, y todos ellos, se pusieron ante los pies de Felipe Calderón, un presidente que era violento y que censuró a la prensa libre, que acallaba las voces, que denunciaban las corrupciones que sucedían en su sexenio. Veamos el video, que la verdad, no podemos dejar que se deje de difundir, sino que debemos estar impulsándolo para que más personas, más mexicanos, nos enteremos de la verdad. Veamos el video. Esta mañana, los medios de comunicación aquí presentes, televisoras, grupos de radio, periódicos, revistas, portales de internet, anunciamos que hemos llegado a un acuerdo para responder a esta situación, que desprotege no solo a los periodistas, sino a la sociedad entera. Sin libertad de expresión no hay democracia. El acuerdo para la cobertura informativa de la violencia que hoy firmamos es un ejercicio que retoma las experiencias que han vivido otras democracias desde el primer cuarto del siglo pasado. Quienes los suscribimos, nos planteamos los objetivos y asumimos los principios rectores y los criterios editoriales que este acuerdo comprende. Hoy fue firmado por más de 50 medios de comunicación, por diversas organizaciones sociales, universidades, por intelectuales. Es el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. E impedir que el terror vaya cancelando plazas informativas. Hoy la libertad de expresión está amenazada. Según los organismos internacionales más importantes en esta materia, México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo y la libertad de prensa. Y esto se debe a la enorme presión del crimen organizado. Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. Información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga en los hechos de violencia. Pues ahí está, familia, imagínense ustedes cómo estos personajes participaron y se coludían para tratar de callar lo que realmente pasaba en nuestro país. Hoy estos mismos que firmaron este pacto de censura pues se lanzan con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se nos demuestran su mezquindad al sumarse a este ataque que ha recibido la Cuarta Transformación porque obviamente lo que buscan ellos es que les regresen el dinero y beneficiar a sus patrones. En el video que les enseñé también aparece Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga quienes son los dueños de las dos televisoras más grandes en nuestro país TV Azteca y Televisa y ellos pues al final pues siempre también se han visto beneficiados por este poder que existe en México y que todos conocemos pero que nadie se había atrevido a denunciar y a exhibir como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel. Por eso es tanto su enojo y el día de hoy a pesar de que quieran decir que el presidente censura y que ha perjudicado la democracia es todo lo contrario porque el presidente habla con la verdad esa verdad que los mexicanos siempre quisimos no ver que nos quisimos autoengañar pero que hoy es claro pues esta pugna por México que existe por esta ultraderecha mañosa rancia y mezquina y los que realmente pues quieren cambiar a nuestro país pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente porque ojo aquí esto no le gustó a Carlos Loret de Mola a Ciro Gómez Leiva a Joaquín López Óriga y a todos estos mezquinos que nos engañaron por mucho tiempo veamos el video de los medios sin enfadarnos tenemos posturas distintas ellos formaron parte de un régimen que yo sostengo se dedicó a saquear a México el distintivo de lo que llamaron neoliberalismo que yo llamo neoporfirismo fue el saqueo el transferir los bienes públicos a particulares los bienes del pueblo de la nación a un grupo que le llamaron en su momento grupo compacto es una nueva oligarquía que se creó con Salinas de Gortari entonces a partir de entonces para poder saquear a sus anchas pues se creó una red de componendas y complicidades donde no sólo eran los traficantes de influencia los beneficiados sino eran dueños de medios de comunicación periodistas no todos desde luego ni todos los medios de comunicación pero pues es de dominio público qué medios de comunicación qué periodistas guardaron silencio cuando estaban saqueando a México como nunca en la historia nunca hablaron de corrupción además encubrieron delitos que se cometían como lo que significó la guerra contra el narcotráfico es también sabido que Calderón da a conocer que va a iniciar esa guerra y se atreve a decir que va a costar vidas pero que no importa y habla incluso de vidas de civiles de inocentes y como fue una guerra con altos niveles de letalidad donde si había un enfrentamiento lo hemos visto muchas veces entre el ejército las fuerzas armadas y la delincuencia a los delincuentes de grandes de bandas que quedaban heridos los remataban eran masacres y estos medios de información los que están ahora en contra de nosotros hablando de que no se permite la libertad de expresión fueron convocados por Calderón y les pidió que guardaran silencio sobre estas atrocidades ahora que se está llevando a cabo un cambio una transformación delincuentes no sólo están ofendidos los que gozaban de privilegios en lo económico los traficantes de influencia sino también los dueños de medios de comunicación y hasta periodistas desde luego intelectuales orgánicos y hasta gente de la academia porque así es un proceso de transformación entonces no hay que asombrarse son dos proyectos distintos contrapuestos de nación antes era saquear y repartir el botín y a unos les tocaba más a otros menos a quien no le tocaba nada era el pueblo raso porque esta política consiste en que todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo entonces ¿qué significa la transformación? hacer a un lado a los privilegiados acabar con la corrupción y todo lo ahorrado todo lo que se robaba entregarlo a los más necesitados a la mayoría del pueblo que es lo que estamos haciendo porque lo he dicho en otras ocasiones no se conformaban con quedarse con una empresa con un banco con una mina además saqueaban también el presupuesto público como dicen los abogados aceptando sin conceder de que se quedaran con los bienes con el sofisma la mentira de que es mejor el sector privado que el sector público y que no hace falta el Estado que basta con el mercado y que hay que diluir al Estado desaparecerlo que tampoco es del todo cierto porque es muy hipócrita ese discurso o esa pedacería de discurso porque cuando necesitan al Estado lo usan ¿para qué? para rescatar a los bancos para beneficiarse como lo hicieron con el Fogaproa si no se necesitaba al Estado ¿para qué se rescató a empresarios y a banqueros? ¿por qué no se dejó al mercado? si en el libre mercado un comerciante como sucedió y como sucede pequeño le va mal ni modo que el Estado lo rescate pero aquí sí lo consideraron un válido rescatar a los de arriba y convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el famoso Fogaproa que todavía está ahí como una deuda onerosa entonces son dos proyectos distintos contra el Estado pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y al final ustedes tienen la última palabra dejémoslo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima